Supervisando las labores, los trámites para la entrega de licencias, sobre todo de primera ocasión, para las licencias de primera vez se les está dando un curso de manejo, un curso práctico y teórico y vemos que se están haciendo muy profesionalmente y se están viendo todo tipo de cosas importantes, como lo son la prevención, como lo es el mantenimiento propio del vehículo, que se revisen los niveles de agua, de combustible y bueno, obviamente lo propio del manejo, lo que son cómo estacionarse, cómo conducir, el manejo de los retrovisores, todo lo práctico y también lo teórico en el sentido de las señales, cuáles son, cómo se tienen que tomar en cuenta, además obviamente el tipo de documentos que tienen que tener, estamos viendo que está muy completo, aparte de que se les está dando conferencias, como les comentaba, para cualquier licencia de primera vez tiene que tomar el curso, pero adicionalmente a todos los menores de edad, que se puede ser de 16 años, con la responsiva del padre, también se toman los cursos de manejo para que se les puedan aprobar sus licencias. Con mucho orgullo les puedo decir que el mismo día de hoy 26 personas es bastante, bastante numeroso y pues muy contentos que las cosas estén haciendo bien. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con señalización, que tienen que ver con prevención, que tienen que ver con los diferentes tipos de accidentes que pueda haber, hay muchísimas cosas importantes que tenemos que saber antes de manejar un vehículo, así que va a ser continuo para cualquier persona que quiera su licencia, ¿verdad? Obviamente esto es solamente para la licencia por primera vez, ¿verdad? La gente, la renovación pues sigue siendo el trámite normal. Gracias por ver el video ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, que vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.